De esta forma entonces, queda firmada la ley 95-42 a la Asociación Centro de Vida Independiente Morfo. Con la firma del Presidente de la República, Carlos Alvarado, se concluye el proceso de aprobación del proyecto de ley que autoriza la Municipalidad de Pérez Celedón para la donación de un terreno al Movimiento de Vida Independiente del Cantón. Esta actividad se realizó en las instalaciones del Centro Morfo, ubicado en Santa Cecilia, en San Isidro del General, durante la gira del mandatario. En esta propiedad ya se está en la construcción de sus oficinas, con la donación recibida por la Embajada de Japón por 40 millones de colones, obras que esperan concluir en septiembre. Para nosotros es un gran honor que ellos hayan querido venir hasta acá a dar la firma, para ya concretar y establecer que el lote es nuestro. Entonces para nosotros más bien es un honor tenerlo él acá y también a los señores diputados que hicieron posible este sueño, al igual que la Embajada de Japón. Entonces para nosotros es una alegría, es un paso más para poder seguir brindando a la población con discapacidad el servicio que merecen y poder seguir trabajando todos los proyectos y poder ejecutar todos los proyectos que tenemos en mente. Este edificio va a ser eso, una bendición, esperemos en Dios, para poder darle a la población esa calidad de servicio que se merecen también. Entonces igual, así ya está para el final, a mediados de septiembre, si Dios lo permite, ya vamos a tener el edificio nuevo. Esta firma es una oportunidad importante, según indicó la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Lisbeth Barrantes. Ya queda firmado por ley y eso es una oportunidad valiosa, tanto para la región, pero como mencionábamos anteriormente, también para el país, que va a ser desde la región Brunca, donde se va a poder exportar una nueva visión de derechos humanos a las personas con discapacidad. Asimismo, indicó que el movimiento en Pérez Celedón es pionero y ya se están replicando sus acciones en otras partes del país. Además, ya se están creando porque ellos mismos han venido asesorando a otros movimientos en Guanacaste, en Limón, en la zona de Occidente. Realmente han sido un motor y para nosotros unos aliados imprescindibles en la labor del Estado, precisamente para ofrecer a las personas con discapacidad nuevas oportunidades, pero sobre todo que esas oportunidades se basan en los derechos humanos, en una vida más independiente y no tratar a las personas con discapacidad únicamente como objeto de caridad, sino que ellos pueden aportar para el desarrollo de este país. Ahora en el Centro Morfo esperan pronto estrenar sus instalaciones.